Bruja Pero te quemas, te quemas, te quemas Pero te quemas, te quemas si no quieres como, como Dios Trivia Si tu te herras mucho mas, si tu te erras mucho mas Eras una víbora, eras una víbora con cuerpo misterioso Sin dudas eres mucho más, sin dudas eres mucho más Eras una víbora, eras una víbora, eras una víbora con cuerpo misterioso Sin dudas eres mucho más, sin dudas eres mucho más Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.